Bueno, quería hacer este pequeño video porque he recibido algunas preguntas por internet y al Facebook preguntándome acerca de por qué uso un pedal de volumen para controlarlo como pedal de expresión, cómo es que funciona, por qué decidí usar un activo teniendo uno que es pasivo, pues si los dos se ven iguales, si es recomendable, para qué casos es recomendable, etc. En realidad estoy usando el activo por una ciencia de razón. Mi rack, este de aquí, el plateado, el H7600, tiene unos puertos aquí atrás, vamos a enseñarlo más o menos. Aquí es donde conecto el pedal, espero que se vea. Aquí dice pedal, este es el pedal 2 y este es el pedal 1, son pedales de expresión. Entonces, mi guitarra nunca pasa por ahí, por el pedal. Y esa es una cosa que quería compartir. Mi señal viene de aquí, del Mark V, viene hasta acá, entra al input de esto, sale del input, por el output, una señal regresa acá al cabezal, al retorno, y la otra señal va acá a mi power, a uno de los lados del power. Entonces, la figura es así, me estaban preguntando cómo podía controlar yo el volumen de mi rack, y cómo controlaba el armonizador, o el pitch, o lo que yo quiera, con un pedal de volumen, usándolo como pedal de expresión. Y ahí está un poco la confusión, ¿no? Este, porque algunos buscan un pedal de expresión y a veces se encuentra algunos que son de plástico. Y entonces, bueno, estos son más conocidos como pedales de volumen, ¿no? Entonces, la figura es la siguiente. Pues, este es un pedal que tiene, este es el pasivo. Tiene un potenciómetro de 250K. Está hecho para, no soy técnico en esto, obviamente, así que, espero no dar una información equivocada. Está hecho para señales que son normales, yo le llamo normal, por ejemplo, si tienes tu guitarra, pues, no tienes micros activos, sino totalmente pasivos. Este, activos son los que usan batería, hasta donde yo sé. Entonces, este pedal te sirve muy bien para controlar tu señal como volumen, como lo que sea, en el lado de la cadena, como te guste a ti, o como quieras hacerlo, ¿no? Este, puedes tener tus distorsiones que van en el input de tu cabezal, el send de tu cabezal, este, lo conectas aquí, antes del delay, y cuando tú bajas el volumen, obviamente, se corta la señal, pero ha quedado el delay. Cuando tú pisas esto, pues, la señal entra, y el delay va a repetir lo que tú le mandaste. Entonces, puedes tener esa sensación de como, como violín, si quieren, ¿no? Si le quieren llamar. Entonces, yo uso este pedal en casos en que no quiero controlar nada de mi rack. ¿Por qué? Porque este modelo de rack y casi todas las cosas de venta y funcionan mejor con pedales activos. Están diseñados para eso. No significa que este sea mejor que este, porque valen exactamente igual. La diferencia es que, por una cuestión de diseño, ellos prefieren trabajar con pedales activos. Nada más. Entonces, primero, esto lo voy a usar como un pedaleo para controlar mi señal normal, o para utilizarlo en otros racks, ya sea el G-Major, que no te pide un pedal de volumen, un pedal de presión activo, sino lo puedes usar con este normalmente, ¿no? Así que, este lo compré antes, pero como uso Eventide, este, y quiero controlar las cosas en mi rack, pues, dejé de usarlo. Dejé de usar este modelo, así que lo tengo ahí guardado, y en casos donde no tengo que llevar mi rack y llevo otras cosas, este, pues, llevo este de aquí, ¿no? En este activo, una de las cosas que me preguntaron fue que si mi señal entraba por aquí o no. Entonces, como habíamos visto hace un ratito, este, la señal no entra por acá. Mi guitarra nunca pasa por acá. Este pedal va, eh, atrás, en el puerto de pedales de presión, y lo que hace es digitalmente controla lo que yo le diga que controle. Entonces, si yo quiero controlar el volumen, pues, en este caso, tengo que programar mi... el algoritmo de mi rack, y, pues, crear unas cosas ahí para poder controlar esto de aquí, ¿no? Este... Debido a lo complejo de la programación del H7600, pues, tengo que crear mis propias cosas, ¿no? Si es que quiero hacer algo específico, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, la señal no pasa por aquí nunca, solo funciona para mandar comandos. En este caso es lo mismo, funciona exactamente igual. Entonces, yo le digo que controle el pitch o que controle esto... Internamente, en el rack, aquí en mi case, internamente en el Leventide, lo que hago es, tengo que calibrar el pedal, decirle cuál es el valor mínimo y el máximo, y... Y recién después de eso, asignarle una función, ¿no? Como... Vendría a ser como cualquier rack que puede hacer eso, ¿no? Casi todos los racks... ¿Dónde lo puedes utilizar esto? En todos los racks que tengan una entrada que diga, este... Este... Expression pedal, o que digan, pues, este... Tenga alguna E, algo así, y bueno... Y punto, ¿no? El manual es un puerto... Estéreo, viene a ser, ¿no? Este... Más que nada, ¿no? Ya depende de la marca que cosa le ponen, ¿no? Entonces... Eh... Creo que con eso respondo un poco la duda que había, ¿no? Este pedal, lo podría usar si es que mi guitarra fuera activa. O sea, si usarán micros activos que tienen batería. Este... Potenciómetros de 25K. No puedo dar fe de que cómo funciona con... Utilizándolo como pedal de volumen directamente. Porque no tengo un instrumento que sea así. Así que en ese lado, pues, los dejaré para los que tengan... Tengan instrumentos así, ¿no? Eh... Entonces, como si ya saben, esto va conectado a mi rack. Mi guitarra no pasa por aquí. Nunca. Este... Mi guitarra va directamente al input de mi cabezal. Aquí. Y entonces, internamente en el rack le digo qué cosa es lo que quiero hacer, ¿no? Mi pedalera tiene para cuatro pedales de presión. Eh... Ahorita no sé si son... Que funciona mejor con activos o pasivos. No he hecho esa pregunta. Este... Porque... Por el momento no pienso meter nada ahí. Ya que voy directamente a mi rack, ¿no? Eh... En todo caso... Yo podría conectarlo aquí también y decirle... Eh... A mi... Pedalera. Pues, quiero que hagas esto vía MIDI. Y que controles mi... Con controles el rack. Y que haga el volumen, etc. Le doy el valor del... El número MIDI, el CC number y se acabó, ¿no? Así que... Desde aquí también puedo controlar cualquier cosa de mi rack. Usando mi pedal de expresión. Podría engancharlos aquí. Y decirle, este... Que haga tal o cual función, ¿no? Asumo yo que por un tema de... Y ese es un lado que yo desconozco. Pero por un tema de... De... Voltaje, será. Pues no sé qué. Igualito va a seguir funcionando mejor el activo. ¿Por qué? Porque el rack va a necesitar ahí que sea ese, ¿no? Entonces... Creo que puedo... Creo que he respondido a esto. Eh... Espero que les sirva la información. No estoy asfixiado por Ernie Ball. Uso este... Uso este modelo por una sencilla razón. Para mí son totalmente recios. Me parece que es el tamaño adecuado. Este... Hay pedales que son más grandes. Me parece que son... No he tenido ningún problema, ninguna falla. Y... Pues... Este es exactamente el otro modelo. Que no se llama BP Junior. Pero que es mucho más grande. Y este... Pues a mí me resulta un poquito incómodo, ¿no? Me parece que este es suficiente. Así que no hay ninguna razón para... Para escoger uno o el otro. Ya depende del gusto de cada uno. Pues no son tan caros. Valen un poquito menos de 100 dólares. Creo que 89 más o menos. Y... Nada. Son de aluminio. No es nada plástico ni nada, ¿no? En fin. Espero que haya resuelto el... La pregunta que... Eh... Los comentarios que me habían hecho. Y... La idea es eso. Un poco difundir las cosas, ¿no? Si tienen alguna otra duda, este... Pues no duden en hacerlo. Que apenas tenga tiempo voy a responderlo, ¿no? Eh... Un abrazo y nos estamos viendo. Y para los que dicen... Los que puedan estar pronunciando qué cosas estoy escuchando. Bueno, este es el disco de mi... Es el primer single de mi banda de stereo noise. Que ya sale a la venta próximamente, ¿no? Este... Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.